Ya no quiero verte Que te acepte aquí a mi lado Y me haces sufrir Te olvidas del amor Un día nos unió No me importas más Me dices Que vas a cambiar Y que el pasado Se ha quedado atrás Que me vas a querer Tanto más que ayer No te creo más Prometes y prometes Y luego me prometes Y nada Y nada Prometes y prometes Y luego me prometes Y no cumplirás Ya no quiero verte Más a mi lado No, no, ya no quiero verte Más a mi lado Vete Ya no quiero verte Más a mi lado No, no, no Jurabas una eternidad ¿Qué mi vida a mi lado? Y qué casualidad De pronto se acabó Todo tu gran amor Y te vas de mí ¿Ahora? Ahora quieres regresar porque todo te ha salido mal Y vuelves a mentir que sufrirás y ni no te creo más Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Ya no quiero verte más a mi lado, no, no Ya no quiero verte más a mi lado, vete Ya no quiero verte más a mi lado, no, no, no Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes y nada, y nada Prometes y prometes y luego me prometes y no cumplirás Prometes y prometes y luego me prometes Y nada, nada Prometes y prometes y luego me prometes